El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dio inicio a los mecanismos y acciones preventivas durante la temporada vacacional que comienza el 31 de marzo al 17 de abril en los distintos centros turísticos de Chiapas que año con año son visitados por turistas regionales, nacionales e internacionales. Yo felicito muchísimo a las prestadoras, a los prestadores de servicios turísticos aquí y de todo Chiapas porque son extraordinarios anfitriones. Muchas gracias por toda esa atención que ustedes le dan a toda la gente que visita Chiapas. En este 2023 se espera que en Chiapas se rebase el millón de visitantes, por lo que pidió a las y los prestadores de servicios continuar siendo extraordinarios anfitriones. Chiapas pues está listo para recibir a sus visitantes. Información de la Crónica Chiapaneca.